Bajalo, bajale la bota, bajale la planta, ahí, saca la etiqueta, no, no se ve, está en zoom, ahí, ahora levantá, Ponte al costado la bota, como está, antes de que saque levantá y va a pisar, levantá la bota un poco, levantá lo alto un poquito, así levantá y pisá, así, un poquito más alto. No, viste como levantá, así como que está, levantá y bajá, subo y baja la bota, no, así, mirá, así, sí, 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 ahí, quedate que está, ahí está, ahí está, ahí está, Ahí está, ahí está, aquí está, ahí está, aquí está.